Estiés, 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 estiés escondido en mi trinchera en esta guerra por la paz Manejan el precio del grudo oculto tras el antifaz Gritan y matan por detrás, escucharás la risa del G20 y morirás La muerte está escondida tras el suelo, ¿lo ves? Son minas anti hombres y mujeres La cosa está jodida y el futuro en su despacho Son niños palestinos en la calle amontonados Manejan el destino, miradas con soberbia desde el tanque a su destino Le construyen el país para chupar de sus raíces Baja el precio del petróleo a costa de sus cicatrices Niños amputados, madre llora en su dolor Apadrina a un niño, un euro en mes y vuelve a su salón Sube un centimol sin flomo y piensas Cambias el canal comiendo pues jode tu digestión Venden el hambre sobre el mundo, el interés es que países sufran su necesidad Mientras viven convencidos de ser el culo del mundo Su pueblo se muere por alto nivel de obesidad Nos matan por dinero pero Sabemos lo que hacemos porque No podrán con nosotros nunca Levanta el puño si vives por esta lucha Nos matan por dinero pero Sabemos lo que hacemos porque No podrán con nosotros nunca Levanta el puño si vives por esta lucha Matan bajo el nombre de un dios Son muchos los siglos de engaño y manipulación Religiosa, televisiva, opresiva La sociedad enfermiza para próxima generación Cargan homicidios, asesinos de gobierno Apoyados después lo llaman terrorismo Y el estado opresivo depravado es el mismo Que causas de asesinato Llama al egoísmo, fe, la mentira y el engaño Por petróleo el poder del monopolio El dinero de empresas y bancos que nos han esclavizado Pide perdonos a la fuera y crea revolución a este puto mercado Iluminatis, masones Son más guerras por la patria o conspiraciones Tras un distracio y una ideología que no me gusta Fanatismo, racismo, fascismo Cerdos, hijos de puta Niños con armas, gracias Empresas como Carlin, buses, satán y no hay más Poloca, mejilla, sociedad corrupta Insulta, asesina, la vida, nuestras vidas Putas Lucha Nos matan por dinero pero Lucha Sabemos lo que hacemos porque Lucha No podrán con nosotros nunca Levanta el puño si vives por esta lucha Lucha Nos matan por dinero pero Lucha Sabemos lo que hacemos porque Lucha No podrán con nosotros nunca Levanta el puño si vives por esta lucha No Sabemos lo que hacemos porque No podrán con nosotros nunca Matan por dinero pero No podrán con nosotros nunca Levanta el puño si vives por esta lucha Sabemos lo que hacemos porque No podrán con nosotros nunca No podrán con nosotros nunca Matan por dinero pero Podrán con nosotros nunca Levanta el puño si vives por esta lucha No podrán con nosotros nunca 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 вообще No podrán con nosotros nunca mới Gracias.